Hola, yo soy Julián, o si es mi socio, como ustedes quieran, y quiero mostrarles cómo se ven las cosas con la música de fondo y sin la música de fondo. Y mi voz suena así porque me encanta esta voz, si yo no. Y a continuación, los ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!